¿Listos? ¡Un! ¡Listos! ¡Un! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! Listo a mi amigo, ya la necesito Listo a mi amigo, ya la necesito Listo a mi amigo, ya la necesito ¡Y vamos a cantar! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Muy buenos días! Listo al despertar En la mañana Que soleado está Yo me levanto Salgo a caminar Salto, bro, aplauso ¡Claro! ¡Ay! Me pongo a cantar ¿Qué pasó con el salto y el aplauso? Bueno, hago un salto y el aplauso Hagamos eso, tres y vamos ¡Tres! ¡Y cuatro! Salto, bro, aplauso Me pongo a cantar Ahora sí, porque sin eso no se vale ¿Cierto? ¡Hey! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Fueno! 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 ¡Gracias!